Buena batalla táctica, la que se nos viene el sábado a las 4 de la tarde en el Etihad Stadium. Manchester City, Brighton & Hove Albion, o lo que es lo mismo Pep Guardiola ante su admirado Roberto de Chervi. El año pasado el catalán dijo del italiano que su Brighton era el equipo que mejor sacaba la pelota jugada desde atrás del mundo. Veremos si lo contrarresta el equipo Citizen con el retorno de Rodri tras sanción. Todos los partidos de fútbol inglés que se ha perdido Rodri por esa tarjeta roja contra el Forest los ha perdido el City, incluido el último contra el Arsenal antes del parón de selecciones. Es por eso que el vigente campeón no es líder del campeonato y quiere recuperar posición noble en la clasificación a costa de un Brighton que te da un día una de Cali y otro día otra de Arena porque reciente queda esa goleada que sufrió a manos del Aston Villa. Veremos qué es capaz de hacer Kaoru Mitoma, veremos si juega Ansu Fati o no contra el equipo de Pep Guardiola.